Bueno, bienvenidas, bienvenidos a los compañeros estudiantes, a los docentes que están participando con nosotros a lo largo de la escuela. Esta es la octava edición de la escuela de verano en el grado, como ven tiene por título Investigaciones Interdisciplinarias en el campo del investimiento. El hecho de que sea la octava edición habla de un proyecto que se ha logrado consolidar a lo largo del tiempo en la Facultad de Psicología y eso es un activo para todos. Seguramente muchas de ustedes que provienen de Colombia, Argentina, Chile, etc. tengan también compañeros que hayan participado en esta formación. Y eso es relevante en lo que es nuestra formación y en lo que respecta a la movilidad de la internacionalización de la producción de conocimientos. En la mesa de apertura nos acompañan Cecilia Fernández, que es Proletora de Investigación, María José Bañato, que es la decana de la facultad, y Robert Pérez, que es docente del Instituto de Social y como parte del Instituto de Psicología Social. Entonces, Jair Romano también es como parte del equipo de lo que es el armado de la escuela. Aprovecho a Isabel y otras compañías también que hemos estado en el comité, en el armado, para agradecerles este trabajo. La idea de esta presentación es que comience Cecilia y luego pasa a María José y por último a Robert. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo también saludo a todos y a todas y les doy la bienvenida, bueno, a la Universidad y al Uruguay, digamos que pronto para todos ustedes sea la primera venida hasta ahí. Y, bueno, simplemente mi presencia aquí es para apoyar esta iniciativa de la facultad que me parece muy valiosa y que, de alguna manera, se conecta con un discurso que ha venido haciendo la facultad ya desde hace muchos años, o sea, varios años, de tratar de promover la investigación, la investigación de calidad, y en lo cual, bueno, la comisión, nuestro rectorado de investigación ha tenido una participación activa. Entonces, realmente nos da mucho gusto ver cómo la investigación ha crecido en la facultad y ha crecido con muy buena calidad. Y también, de pronto vale la pena comentar que me da mucho gusto que el curso que se está planteando este año sea un curso centrado en investigaciones, que también dice que son interdisciplinarias. Ese es otro esfuerzo que ha venido haciendo la Universidad en los últimos años, de tratar de promover el desarrollo de la interdisciplina precisamente para el estudio de problemas que requieren realmente un abordaje de que varias disciplinas como existe de la interdisciplina. En particular, hay un espacio que se llama, precisamente, espacio interdisciplinario de la Universidad que se creó justamente como algo separado de todos los servicios académicos tradicionales que son las facultades para promovar la transformación de equipos, bueno, que estén centrados en actividades de investigación, pero también en enseñanza y en extensión en torno a problemas interdisciplinarios como es este que ustedes van a ocupar durante este año. Así que, bueno, sobre todo, ya les digo, mi presencia es para mostrar el apoyo institucional del equipo de rectorado, del equipo de actividades, sino para felicitar de nuevo a la facultad, también por la continuidad de este esfuerzo, que está claro que es como una tradición de la facultad y que seguramente entre ustedes, los estudiantes también de otros países, se han ido seguramente por dentro de la boca de una generación a la estudiante, y me vale la pena venirse a estar en este video, en el tercero, y participar de esta actividad. Así que, bueno, que aprovechen mucho, de todo, digamos, de la academia, del vínculo entre ustedes, y bueno, y también de estar en este video y en el país. Esperamos que la mujer se les hace y todo por ahí. Así que, bueno, muchas gracias, y bueno, que les sea muy provechoso. Buenos días a todas y a todos, en nombre de la Facultad de Psicología, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a esta, como decían, en la octava edición de la Escuela de Verano de Grado, y la primera edición de la Escuela de Verano de Grado. Para nosotros representa ya un compromiso institucional, porque se ha reiterado año a año, con total éxito en participación y en valoración de los participantes, precisamente en el cometido de mantener todo el área de la actividad académica en esta facultad, que, como ustedes saben, más allá de las actividades curriculares en el grado y en los periodos de exámenes, nos parece importante instalar la idea de que, bueno, la facultad, más allá de las licencias que nos podamos tomar, es una institución que no descansa en la formación y en la búsqueda de la producción de conocimiento. Para nosotros es importante porque este también es un primer año donde se convoca a un contenido temático, que fue todo un desafío. Las ediciones anteriores eran básicamente en modalidad de formación, en la investigación, y este año, inspirados en un equipo sólido con que cuenta la facultad en el campo del envejecimiento, y a propuesta de ellos, aceptamos este desafío, y evidentemente que fue acertado por la alta participación de cada uno de ustedes, y evidentemente, lamentablemente hubo gente que quedó fuera de la propuesta también interesada. Me parece importante señalar esto porque no es que estamos simplemente haciendo un planteo de una línea temática que es importante para nuestros colectivos sociales y de América Latina, sino porque tiene una base sólida de desarrollo académico en esta facultad por su equipo docente y su vinculación con la investigación y con la extensión. Apostamos también en una era informática de los cursos cara a cara, porque también podríamos tener una modalidad a distancia, pero rescatamos el intercambio, el conocimiento, y para nosotros muchas veces hemos comprobado que salir afuera del país, de conocer otras realidades es importante porque además generamos vínculos académicos que, como digamos, como sentido oculto de estas escuelas, tiene que ver con las vinculaciones académicas que ustedes mismos puedan generarse y obviamente contribuir al desarrollo de la facultad. Agradecer siempre la disponibilidad de los profesores invitados extranjeros que sabemos que no es fácil acomodar agendas para participar toda una semana en otro país, en este caso colegas de Argentina, de Brasil y de México. Agradecemos también la participación de los docentes de nuestra facultad, también de autoridades porque tenemos la suerte de contar con la directora del Instituto de Mayores como compañera docente de la facultad. Y bueno, no es menor que la producción académica acompañe la vida de las políticas públicas en un área temática tan importante. Agradecer el compromiso de los compañeros más allá de la SAGIRNI o de la Secretaría, de los compromisos de la participación de la organización que es, digamos, una tarea grata pero a la vez trabajosa para que todo salga bien. Y bueno, en esa línea también estamos totalmente confiados de que todo va a salir bien. No me resta más que desearles, bueno, escuela de verano hace calor, época de carnaval para Montevideo, así que esperamos que también tengan momentos de esparcimiento. Y que bueno, que sea realmente una experiencia integral y que tiene como fin lo académico, pero siempre a través de los vínculos humanos que por ahora es lo que nos viene salvando la motivación para seguir avanzando en estas instancias que muchas veces la academia se torna un poco exigente en cuanto a rendimientos y perdemos justamente la posibilidad de disfrutar haciéndolo y de reconocer que esta es una elección en cada uno de nosotros para nuestro propio desarrollo y para colaborar con el país y con las políticas o discutirles las políticas a cada país desde un lugar de involucramiento. Así que bueno, deseando obviamente que sea una buena estancia, que sea provechosa y que da la institución a disposición de ustedes. Bueno, buen día, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Teníamos mucha ganas de que llegar a este momento realmente de poder encontrarnos con todos ustedes, de poder, por lo menos, yo voy a hablar, por lo menos, del comité organizador, y que, bueno, también ahí a Isabel Esquilla y algunos compañeros más, empezar a ponerles cara también a los nombres que veíamos hoy a las listas y a la selección que fue muy difícil para nosotros hacer porque tuvimos, como decía María José, tuvimos más oferta de postulantes que lo que podíamos dar cuenta nosotros en los cursos. Estamos igualmente conformes con la selección, hemos tratado de respetar el criterio de que la mayoría de los países o todos los países que se presentaron estuvieran por lo menos representados. Acá tenemos gente de México, ¿no? Se han llegado todos de México. ¿Quiénes hay de México? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes tres? ¿Ahí, ahí? Ah, ya estoy, la mano así, no tengas miedo. Ya, 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 ya te van a tener un tal, ya que van a sonar, no te preocupes. No te preocupes, que viene a continuarse. Puerto Rico finalmente llegó, ya. Intencional Puerto Rico, ¿no ha llegado todavía? ¿No? No. No, no viene. No va a venir. No. Había una de Puerto Rico. Colombia, aparte de Joana, que es integrante del comité. Una, dos. Bienvenidos. Ecuador. Ecuador. Perú. 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 Eh, Bolivia. ¿Quiénes? No ha llegado. No ha llegado todavía. Chile. Chile. Chile tenemos, no. No importa. Una delegación chile-alguina. Brasil. ¿Brasil? Y bueno, y Argentina tenemos una delegación también grande, ¿no? Corresponde decir que son de todas las Argentinas, ¿no? Hay de distintas provincias. Y bueno, y de Uruguay, ¿no? ¿Uruguay? Me olvidé de algún país que no se ha nombrado. México. ¿México se ha nombré? Sí, sí, sí. Bueno, y Perú, Perú también. Sí, sí, Perú se ha nombré. Sí, tenemos prácticamente de Sudamérica, de Sudamérica, México... Sí, ¿me está allá? Este, bueno... Para eso fue todo un desafío, como planteaba la decana, a inaugurar la primera escuela temática, ¿no? Con este tema, que sería la octava edición de estudiantes de grado, pero también inaugurar la primera escuela de postgrado, que esperemos que sea eso la primera que sigamos teniendo distintas ediciones, con distintas temáticas que permitan ir visibilizando algunas de las problemáticas que atraviesan nuestra compañía. El empecimiento, sin duda, es una de ellas, ¿no? Y posiblemente sea, no la única, pero sí una de las más relevantes a la hora de pensar algunas problemáticas que están llegando integrantes del Comité Organizador también. a la hora de pensar, digamos, la organización social y cómo vamos a vivir a lo largo del siglo XXI, ¿no? Una temática que cada vez, por suerte, está teniendo más personas que se van acercando a investigar, a estudiar, y ese es uno de los principales objetivos políticos de esta escuela de verano, ¿no? Poder ir generando, sobre todo, los estudiantes, las generaciones más jóvenes y los estudiantes que están ya en la academia, ¿cierto? Ir generando más acrítica, conocimiento. El empecimiento, sin duda, como la mayoría de ustedes saben, es un proceso complejo y en los últimos años, afortunadamente, se viene produciendo un cambio de paradigma importante en la forma de abordarlo. Por ser un campo nuevo, como el empecimiento, por ser un campo como campo de estudio que surge a partir del mediado del siglo pasado, se empezó abordando, principalmente, desde una perspectiva asistencialista, desde una perspectiva deficitaria. Lamentablemente, hoy en día, todavía, en América Latina, todos los estudios de representaciones sociales vienen dando exactamente lo mismo, ¿no? Se sigue reproduciendo esa perspectiva de energizar como una perspectiva deficitaria, como una perspectiva muy sentada en aspectos biológicos y no como una perspectiva social o como una perspectiva de derechos. A su vez, afortunadamente, en los últimos años, muy vinculado a los organismos internacionales, se viene produciendo todo un cambio en esa perspectiva que todavía no hemos logrado, que eso repercuta en una concepción social del empecimiento como un tema complejo y como un tema... Nuestro país ha estado muy vinculado a este cambio de perspectiva. Ha sido, junto con Argentina, Costa Rica, Brasil y Chile, impulsores, lo que fue la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue ratificada por nuestro Parlamento, y ya tiene el Estatuto de la OEA, de la OEA. Para Uruguay, Costa Rica también la ratificó, está el proceso de estar ratificada por Argentina, por Chile y por Brasil. Un país que ya ratificaron esto tiene el Estatuto de Urano. Y eso es todo un avance, y sin duda, esperemos empezar a cambiar ese paradigma del envejecimiento necesitario para poder realizar un paradigma de derechos humanos. Parte importante de ese paradigma necesitario ha sido tomar el envejecimiento como algo esencial, como algo en sí mismo y como solamente vinculado al paso del tiempo. Cuando el envejecimiento en realidad, más que hablar de la vejez, claramente esperemos en los próximos años estar teniendo como cambiar ese paradigma y hablar de vejez. Ahora, en la previa hablábamos con Verónica, la profesora Verónica Montedeuca, que ya llegaba, mañana arranca con el curso con ella, de algunas diferencias que había acá. Verónica, por ejemplo, traía el caso de Nicaragua, donde a partir de las situaciones de guerra, que han estado en cuenta durante muchísimos años, se ven que de las cinco generaciones de mujeres que han tenido hijos cada 15 años, que están conviviendo. a mí me ha tocado trabajar en Ecuador y me he tocado contacto con situaciones de prostitutas, pobres, viejas, que todo el tema de la vulnerabilidad a la que están en cuenta. No es lo mismo envejecer teniendo la necesidad de paz y la satisfacción, teniendo familia, teniendo afecto, teniendo poder económico, teniendo posibilidades de decisión, que envejecer en situaciones de vulnerabilidad social. No es lo mismo envejecer siendo un parlamentario o siendo un presidente de la República o siendo el jefe de una empresa, que estando en situaciones de pobreza, en situaciones de cambio. No es lo mismo envejecer siendo un hombre o siendo mujer. No es lo mismo envejecer en la diversidad sexual. No es lo mismo una persona vieja o una persona que lo separe 70 años, 80 años de su nacimiento, que sea pobre y que sea trabé, por ejemplo, no tiene nada que ver con otra persona que lo separe también 80 años de su nacimiento, pero que sea, por ejemplo, un presidente de la República o, por ejemplo, que fuera un académico redombrado o que fuera un empresario. No. No tiene nada que ver. Ahí lo único que tiene que ver en esos puntos es el tiempo que nos separa de la serie. Sobre esas diversidades es que queremos trabajar en esta escuela de verdad, sobre esas perspectivas que se necesita mucha producción de conocimiento para ir cambiando este paradigma. se necesita conocer la metodología, pero a lo mejor se necesita masa crítica para poder empezar a transformar esto. Esto de armar las redes, esto de esta escuela de verano, estudiantes de distintos países, es parte de la investigación. O sea, hoy en día, la tendencia que seguramente se va a ir profundizando en los próximos años, las redes es parte de la investigación y hoy en día están todos los mecanismos tecnológicos para poder realizar trabajos de redes de investigación en distintos lugares. Ese es uno de los objetivos, una de las metas de esta escuela de verano. O sea, son tan importantes para nosotros los cursos académicos como las instancias de encuentro que van a tener ustedes, formales y sobre todo las informales. les pedimos que las aprovechen al máximo y realmente a nosotros nos encantaría que dentro de unos años quedaran redes, quedaran algunos de los más jóvenes que se fueran ingresando, que se fueran insertando en la academia para ser investigadores, los que ya están en la academia, investigando, que pudieran desarrollar, están los docentes acá de la escuela de verano, están los pares para necesitar cambiar, están los estudiantes también de grado para necesitar cambiar. Entonces, bueno, esa es como la idea que tenemos, el anhelo, yo diría que lo que tenemos, que nos encantaría. Veremos cómo deviene en un tiempo eso, pero bueno, por ahí vamos caminando. Así que nuevamente en nombre del comité organizador, bienvenidas, bienvenidos, y bueno, gracias por haber aceptado el desafío de estar acá.